Buenas noches a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. La Secretaría de Salud y Acción Social del municipio de Maipú, a través del programa Médicos Comunitarios, informa que el jueves 23 de abril se puso en marcha el proyecto Come Bien y Viví Mejor. Este plan se inició en el Jardín Nº 903 y recorrerán todos los establecimientos educativos de nivel inicial y escuelas primarias del partido de Maipú. Bueno, el día jueves 23 se comenzó con este proyecto, que es un proyecto a largo plazo, que va a ser durante todo el año, que está integrado por la licenciada doctora Mendariz, la licenciada Iturbe, la licenciada Andrea Luengo y Jeremías Cayuqueo. Es un programa donde se va a concurrir a todos los establecimientos educativos de nivel inicial y primaria a realizar controles de peso, talla y salud bucal. El día viernes 24, la licenciada Iturbe, junto con Marcela Lizondo y Jeremías, concurrieron al establecimiento que se encuentra en la estancia Llamagüida, hacer este control principalmente de la salud bucal de los niños y a su vez a dar una charla informativa a todos los padres de estos alumnos para que tengan una mejor salud bucal, lo cual es muy importante para la salud integral del alumno. Como verás, estamos viendo y estamos queriendo llegar a la población íntegra, no esperar sentado en un escritorio que se acerquen los pacientes, sino nosotros salir de ese cuadrado que tenemos para tener un mejor alcance y una mejor salud integral en todo el municipio de Maipú. Así es, empezó por la escuela normal, pero bueno, esto es un hincapié para todos. Se va a hacer tanto en las armas, en todo domingo, en todos los establecimientos rurales. Como te dije anteriormente, es un proyecto a largo plazo. Esto nos va a llevar tiempo, son muchos los alumnos que hay en este municipio, así que bueno, de a poquito lo vamos a ir haciendo a todos. Es un proyecto que parte del programa de médicos comunitarios. Los integrantes de este programa me presentaron, porque debían hacerlo, un programa integral con todos los profesionales que lo integran. Bueno, de ese punto se partió todo. Hoy en día hay mucho problema con lo que es anorexia, bulimia y mala alimentación, lo cual también trae acarriado una mala salud bucal. Ya que tenemos odontólogas y nutricionistas en este programa, bueno, se partió para tratar de darle inicialmente al niño desde niño enseñarles a cómo comer. Para que cuando sea adulto tenga una mejor salud, prevenir hipertensión, diabetes, colesterol, para que ellos sepan cuáles son las herramientas que tienen para poder comer. El programa de médicos comunitarios es un programa del Ministerio de Nación, el cual tiene una parte educativa y una parte asistencial. Son becas directas que el Ministerio de Salud de la Nación le da a los profesionales. Nosotros somos los intermediarios y los auditores de este programa, los que tenemos que asegurar que el profesional trabaje. Reciben una parte económica y a su vez ellos están concurriendo un sábado por mes a Mar del Plata, donde baja gente de la UBA a dar la parte educativa del programa. Gracias por ver el video. Policía Comunal del Partido de Maipú 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos, ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022 68 421 013 421 115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Como parte del programa de mejoramiento de todos los CAPS barriales, el lunes 20 de abril se comenzó con la obra de ampliación del Centro de Atención de Villa Italia. Este plan comenzó durante el 2014 con la colocación de nuevas puertas que permiten el ingreso de sillas de rueda a los establecimientos de salud ubicados en Villa Vanelli, Barrio Unión y Villa Italia. En todos los casos, la mano de obra está a cargo del personal municipal. Acá estamos en el CAPS de Villa Italia, donde dentro del programa de mejoramiento de todos los CAPS del municipio, que se había empezado con la ampliación de las puertas para el ingreso de sillas de ruedas, se empezó para agrandar Villa Italia. Es uno de los CAPS más chicos que teníamos, donde concurre mucha gente, entonces se decidió agregar dos consultorios a este lugar. Por ahí la sala de espera había quedado muy chica, entonces bueno, se decidió agregar dos consultorios y agregar, agrandar la sala de espera. Primero se agrandaron las puertas, ahora la que mayor urgencia tenía era el CAPS de Villa Italia y posteriormente se irá siguiendo con el CAPS que más lo necesite. Se agrandó en Villa Vanelli, Barrio Unión y Villa Italia. En Barrio Belgrano no se hizo, porque la puerta ya era de doble hoja donde ingresaban las sillas de ruedas. Quiero agradecer a todo el equipo del CAPS de Villa Italia, a la licenciada Mariana de Vicenti, a Lorena Peláez y a Leticia Esteves, quienes diario ayudan en este CAPS, trabajan, atienden a toda la gente como se merece y actualmente están ayudando en las refacciones del CAPS. Tenemos médicos, enfermeras, terapistas ocupacional, obstétricas, ginecólogas, psicólogas, la mayoría de las especialidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan. Los trabajos se realizan con mano de obra, equipos y materiales de la comuna, en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castorzo Cigana Anónima, radicada en el CIP, el Parque Industrial de Maipú. Ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini El Castorzo Cigana Anónima 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 Silencio de Maipú, silencio descalzo por tu cuerpo va Las olas al viento te roban la sal Los grillos duermen la tarde Oro desnudo del cerro atrás Cayó la boca de tu noche al oscuro acero de tu negra piel Para dormirse entre la soledad Llorando el calor, el llanto del indio Es un manantial febril mojando un vigar Lluvia que viene de Dios Antiguo cansancio, lento sombrar Tiene una lanza por el cardón Y en sus espinas secó las manos para la sangre con otro color Y el rayo loco dio su corazón El destino de tu nombre fue el final Y la luna aquella ya no alumbra más La hembra cerró su vientre Y por la frente se desangró Dejó sus huellas y hacia el norte Buscó un camino para allá morir Y como madre lloró también su mar Ronda por adentro la voz ideal Anda por tus venas desde que se fue Levanta tus ojos negros Para cubrirte muerto y leal Que lavo su pecho en la boca Como una vida y sin gritar su voz Se oyó en el cielo hecha una maldición Llorando el calor, el llanto del indio Es un manantial febril mojando un vigar Lluvia que viene de Dios Antiguo con sanción Lento sonar Y en de una lanza por el cardón Y en sus espinas secó las manos para la sangre con otro color Y al raso loco dio su corazón Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video